...más, más, muy profundo, muy feliz te sientes, muy feliz, tan feliz, tu cuerpo va a descansar, tu alma, y ahora si vas a sonreír otra vez, vuelves a sonreír, vuelves a la vida, vuelves al verdadero amor, descansa de un ratito, y recárgate de energía, porque ya no sientes esa pesadez para nada, ya no sientes la pereza, ahora piensas como empresario, emprendedor, como millonario, te vuelves cada vez más humilde, más bueno, cuando puedas ayudar a alguien sin alterar tu riqueza, ayudas, porque sin riqueza material, no puedes ayudar, pero tienes tantas riquezas materiales que puedes ayudar, tienes tantas riquezas de amor que puedes ayudar, tienes tanta riqueza emocional que puedes ayudar, tanta riqueza espiritual que puedes ayudar, tanta riqueza intelectual que puedes ayudar, eres un misión en todo. listo, tu cuerpo se está recargando fuerte la pesadad se va la maldad se va te sientes muy bien al volver a la kiel ahora te sentirás mucho mejor, pero mucho, tanto que te va a dar mucha risa, por nada y reirás y sentirás la felicidad, uno, dos, tres ¿qué tal? ¿se oye los sapos? siéntate cuéntame esta experiencia sin drogas sin medicamentos sanando el alma ¿cómo te sientes? mejor ¿ves mejor los colores? ¿te sientes más vivo? con las fuerzas ¿te sientes más fuerte? ¿te sientes más fuerte? yo puedo voy a salir de esta situación ya saliste ¿cierto? voy a querer más a mis hijos voy a querer más a mis hijos sí voy a proteger más eres un ejemplo mi amor voy a querer más no la vas a sufrir eso eso es resucitar ¿cierto? y toda la abundancia viene porque tú lo has pedido eso es abundancia ¿recomiendas este tipo de terapias por hipnosis? claro te libera de ese peso sinceramente yo como como es primera vez no pensé dejar que me dominen así como y nadie te domina ¿cierto? nadie simplemente tú accediste a tu mundo a tu cielo ¿qué pensabas de la hipnosis? siempre tuve una idea de que para poder ser hipnotizado uno en el caso no hay que ser débil ¿no? ah tenía esa idea sí antes el débil es que no quiere entrar a su mundo ¿no? que le da miedo enfrentar la realidad de uno sus creencias le da miedo tú dejaste te dejaste llevar a tu mundo y ahora sí comprendes el mundo y ahora va a actuar tu espíritu más no lo que el mundo hace de uno el mundo ya no te va a dominar como nos ha dominado ahora tú dominas el mundo eso es una buena idea ahora tú dominas tu empresa ahora ya no viene una botella y te domina ¿cierto? ¿quieres una cervecita? esa plata de alcohol ahora se va para la empresa ¿cierto? bueno se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia muchas gracias es que tú por lo tanto perdí bendg y حم